El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, realizó un polémico comentario ante la inminente ola de protestas que se dará en las próximas horas en la denominada Toma de Lima. Van a haber dos grandes eventos deportivos, hoy día juega la U con el Corinthians y el sábado, todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima Universitaria, eso es lo que queremos los peruanos. Quien tuvo una posición más conciliadora fue la presidenta Dina Boluarte, ella pidió a los protestantes que se manifiesten de forma pacífica y ordenada. Y espero, y esperamos todos los peruanos que amamos la patria, esta movilización de mañana sea dentro del marco constitucional, una marcha pacífica sin generar violencia, caos, crisis o querer protagonizar un anarquismo en el país. Todos queremos trabajar, estudiar, desarrollarnos de manera libre, sin chantajes, sin posiciones ideológicas y con algunas ideas que quedaron en el tiempo, que ya no son de estos tiempos. La jefa de Estado, Boluarte Segarra, respondió por cada una de las cinco consignas y demandas que plantea esta movilización. Uno, cierre del Congreso, situación que no depende del Ejecutivo, dos, adelanto de elecciones y nosotros, en ese entender de la población, presentamos hasta en dos oportunidades, ante el Congreso de la República, quien deba de resolver el tema, dos iniciativas legislativas de adelanto de elecciones. Las otras tres responden a la implementación de una asamblea constituyente, una nueva constitución y la libertad del expresidente Pedro Castillo. Estos tres últimos puntos no nos competen al Ejecutivo, entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde Voces, desde el BRAEN, queriendo tomar desde el centro a todo el país. La mandataria también respondió a la lideresa del partido político Nuevo Perú, Verónica Mendoza, quien responsabilizó a la presidenta por las muertes ocurridas durante las protestas. Respecto de la señora Verónica, yo creo que tenemos que dejar de esos mensajes de odio al país. Los mensajes de los que aún se consideran líderes de un sector de izquierda tienen que ser basados en la verdad y no en esos mensajes odiadores que no ayudan a ese crecimiento democrático y no sé si lo ayuden a ser mejores líderes. El gobierno en su conjunto reiteró que están preparados para proteger la integridad de las personas que saldrán a marchar, así como también garantizarán el trabajo normal de las actividades económicas que se realizarán a nivel nacional.